capaz que alguno no, pero todos teníamos otros trabajos y en mi caso yo era camionero y gracias a todos ustedes hoy aparte de estar trabajando de lo que nos gusta estamos cumpliendo un sueño, así que muchísimas gracias por hacer esto posible por supuesto también gracias por abrirnos la puerta de ese tan lindo país porque nosotros, en realidad uno sueña pero tampoco sueña tanto nosotros nos conformamos con un par de bailes en Uruguay y resulta increíble hoy tener la posibilidad de haber cruzado el Chaco y estar hoy con ustedes y que ustedes sepan todas las canciones así que gracias por regalarnos tantos lindos momentos dicho todo eso, empezamos con el negocio vamos a hacer una canción más y va a depender de ustedes cuántas más hacemos después Mati, venga espérame no hay que terminar tomemos un segundo solo para recordar que lo que en realidad fue de nosotros espérame te voy a contar que todas las historias no merecen un final sin puntos, los vencidos y porque todo en tierra tiene que acabar y si solo es contigo estoy en paz ¡Argentina! quédate y bailemos hasta que amanezca hasta que el reloj se quita venga se sota venga quédate y bailemos hasta que amanezca desvelados a la cama desvelados a la cama desvelados a la cama lo cantamos quédate y bailemos hasta que amanezca hasta que el reloj se detenga quédate y bailemos otra madrugada desvelados a la cama aunque todo esté al revés aunque todo esté al revés Matías Muchísimas gracias Dime cómo haré con todos nuestros besos Dime cómo haré cuando me falte eso Yo sigo pensando que esto sí tiene un rezo Dime cómo haré cuando me mate el frío desde la de mí se tengo tu abrigo y dónde guardaré todos los sueños que perdimos porque tú dejar tiene que acabar si solo es contigo estoy en paz quédate y bailemos hasta que amanezca hasta que el reloj se detenga quédate y bailemos hasta que amanezca quédate y bailemos otra madrugada quédate y bailemos otra madrugada desvelados a la cama aunque todo esté al revés aunque todo esté al revés aunque todo esté al revés ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! ¡Venga, se echaron! ¡Esto es amor! ¡Venga, se echaron! ¡Esto es amor! ¡Esto es amor! Otra noche inolvidable Vamos arriba Y nos veremos la próxima